hola que tal sean todos bienvenidos a una nueva entrega del canal de youtube rafael espinal en los deportes le invito a que se suscriban al canal y que atiembre la campanita de las notificaciones para que le lleguen todas las informaciones del fascinante mundo de los deportes y bueno señores vamos a hablar sobre el top 6 de los mejores pagados para la próxima temporada de la nba 2021-2022 y de inmediatamente empezamos con el top número 6 jugador de los ángeles lakers y hablamos de el king james lebron james que estará ganando la próxima temporada 41.1 millones de dólares así que este es el top 6 de los mejores pagados y pasamos al top número 5 jugador de los brooklyn nets y hablamos de kd kevin durant que estará ganando la próxima temporada 42 millones de dólares que vendrán que hace algunas semanas firmó una extensión de contrato con el equipo de los brooklyn nets 4 años y 198 millones de dólares así que este es el top número 5 de los mejores pagados y pasamos al top número 4 jugador nuevo de los ángeles lakers y hablamos de russell westbrook russell westbrook que la pasada temporada se convirtió en líder de triple dobles en la historia de la nba russell westbrook estará ganando la próxima temporada 44.2 millones de dólares así que este es el top número 4 de los mejores pagados para la próxima temporada temporada y pasamos al top número 3 jugador de los brooklyn nets quien la pasada temporada y pasamos al top número 3 jugador de los brooklyn nets quien la pasada temporada se unió a kairi irving y a kevin durant para formar un big 3 y hablamos de james harten james harten que estará ganando la próxima temporada 44.3 millones de dólares así que este es el top 3 número 2 de los mejores pagados de los mejores pagados y pasamos al top 3 de los mejores pagados y pasamos al top número 2 y pasamos al top número 1 de los mejores pagados para la próxima temporada de la nba y finalmente este es el top number 8 de los chanteras angustia y pasamos al top número 3 de los coches de las páginas todo coches falle un bulso no es cómo hacer de lo que es lo que es lo que contrato con el equipo de los Golden State Warriors, 4 años y 215 millones de dólares. Así que esto fue el top 6 de los mejores pagados para la próxima temporada de la NBA 2021-2022. Así que espero que les haya gustado este contenido. Le invito a que se suscriban al canal y que atiemblan campanita de las notificaciones para que este canal de YouTube continúe un largo crecimiento. Y no olvides seguirnos en la red social de Instagram con arroba Rafael Espinal en los deportes. Así que nos reencontramos en una próxima entrega deportiva. ¡Gracias! ¡Gracias!